Un nuevo alumbramiento se ha producido y la obstetra Elena Panduro González ayuda a que nazca sin complicaciones. Ella ha sido capacitada para manejar un nuevo sistema desarrollado por el RENIEC en coordinación con el Ministerio de Salud. Este método permite elaborar en forma electrónica el certificado de nacido vivo. En este documento la obstetra deja constancia de haber atendido un parto. Este proceso se hacía manualmente pero ahora se conecta vía internet a la base de datos del RENIEC y llena un formulario digital. Con sólo incluir el nombre o el número del DNI de la madre se obtiene la información que figura en los registros del RENIEC, lo mismo que ocurre con los datos de la obstetra o de cualquier otro profesional que haya atendido un parto. Elena Panduro González certifica que ha nacido el hijo de Rosaluz Carvajal. Al incorporar en el certificado de nacido vivo los datos relativos al alumbramiento quedan en la base de datos del RENIEC lo que facilita la generación del acta de nacimiento y posteriormente al DNI. El riesgo de cometer errores en la elaboración de este documento se reduce con el nuevo sistema al igual que el tiempo de tramitación. Rosaluz Carvajal y su cónyuge ya no necesitan salir del establecimiento de salud para tramitar el acta de nacimiento. El DNI hizo afiliación al seguro integral de salud pues el RENIEC instaló ahí una oficina registral auxiliar. También cuenta con una oficina de seguros donde podrán afiliarse al CIS. En las oficinas registrales auxiliares los nacimientos y defunciones pueden ahora registrarse en línea gratuitamente. La registradora del RENIEC explica a los padres el contenido del acta del nacimiento. Por ejemplo el número del DNI del recién nacido corresponde al código único de identificación CUI, la fecha, hora y lugar donde ocurrió el nacimiento, además de los datos del recién nacido y sus padres. Luego que la registradora sella y firma el acta de nacimiento se le entrega a los padres. Esta copia certificada del acta puede ser usada en cualquier trámite. Al igual que otras oficinas registrales auxiliares, aquí se tramitan sin costo alguno las solicitudes para el DNI de los recién nacidos y para los menores de 17 años atendidos en los establecimientos de salud. Con el ticket que se les hace entrega, el DNI puede ser recogido en la agencia más cercana del RENIEC o en la oficina registral auxiliar donde se hizo el trámite. Realizado el trámite para el DNI, los padres se dirigen a la oficina de seguros del establecimiento de salud para afiliar a su bebé en el seguro integral de salud. Con el número del DNI del menor se realiza el cruce de información con su salud para verificar que no cuente con otro seguro. Al no contar con otro seguro, se procede a realizar la filiación en línea del hijo de la señora Rosaluz Carvajal. Gracias a un convenio realizado con el Ministerio de Economía y Finanzas que cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea, el RENIEC ha creado las oficinas registrales auxiliares. De esta manera se acercan los servicios del RENIEC y el CIS a las madres como Rosaluz Carvajal, aumentando la cantidad de niñas y niños con DNI y seguro de salud en las zonas más pobres del país.